Y ni qué decir de las ventanas Sí, también Por alá Oye, Nurán Espera un poco, mira Toma esto Tú tienes más gente en tu casa Yo estoy sola, me basta con esto, amiga Es que es mucho, no puedo aceptarlo, Sakine Sí lo harás, Nurán Anda, tómalo, usa ese dinero Tú tienes más gente en tu casa